¿Qué es la explosión de macrófagos infectados por Trypanosoma cruzi? El parásito Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas, la cual es una enfermedad crónica que afecta al corazón y puede conducir a la muerte por falla cardíaca. Este parásito es transmitido a través de las heces de insectos hematófagos infectados. En el siguiente video observamos un cultivo de monocitos de la línea celular THP1, los cuales fueron infectados con tripomastigotes sanguíneos del parásito Trypanosoma cruzi, CPH1. Este cultivo se encuentra en el quinto día posinfección. Y observamos que aproximadamente el 60% de las células iniciales se ha transformado en macrófagos activados, los cuales son células de tamaño mayor a los monocitos y que poseen vacuolas fagocíticas en su citoplasma. Esto nos indica que la infección logró inducir la diferenciación de estos monocitos en macrófagos y que estos últimos tienen además capacidad fagocítica. Además, también podemos observar células parasitadas con su citoplasma lleno de tripomastigotes listos para ser liberados al exterior celular. Estos parásitos que inicialmente eran las mastigotes se dividieron y posteriormente se transformaron nuevamente en tripomastigotes. Y esto fue realizándose de tal forma que la célula se llena de tripomastigotes y ya no puede contener tantas células dentro de su citoplasma, por lo cual explota. Y en este momento vamos a ver el momento en que una de estas células se lisa por completo en una especie de explosión de la membrana celular, liberando los parásitos al cultivo. Como pueden ver, se liberan una cantidad muy grande de parásitos, una cantidad incontable. Estos son, es la forma tripomastigote del parásito y como pueden ver son flagelados y se mueven, tienen un movimiento. Estas células ahora comenzarán a infectar a las células que todavía estén alrededor y que no hayan sido infectadas. Ahora vamos a ver otro video en el cual nuevamente podemos ver estas, ambas líneas celulares, tanto los monocitos no infectados, que son esas células pequeñas que pueden ver allá, como los macrófagos infectados y los macrófagos con parásitos moviéndose en su interior, en su citoplasma. Y aquí nuevamente vamos a observar este momento en el que la célula explota y los parásitos se liberan al cultivo celular. Entonces, este tipo de mecanismo ocurre normalmente en un organismo infectado con este parásito, lo cual ocasiona que los tripomastigotes sean liberados al torrente sanguíneo y esto puede causar, entre otras cosas, fiebre, que es uno de los síntomas de la fase aguda de la enfermedad de Chagas. Gracias. 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 Gracias.